Dos hombres y dos mujeres indicados de ser distribuidores de droga fueron capturados en la cabecera departamental de Jalapa por la policía y fiscales del Ministerio Público durante un allanamiento practicado en un sector de la zona 2 de la localidad. Han sido identificados como Guillermo Antonio Rodríguez Sandoval, Rosa Amabilia Sandoval Ceseña, Lilian Esperanza Méndez Gregorio y Víctor Estuardo Ríos de la Rosa. Los agentes les incautaron marihuana, crack, cocaína en polvo y un arma de fuego.